Las noticias más importantes de este 18 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla determinó que el agente policial, José Caispal, seguirá en prisión provisional luego de que el juzgado admitiera las pruebas iniciales en su contra por los delitos de extorsión y tenencia ilegal de arma de fuego. De acuerdo con la Fiscalía, Caispal exigió 10 mil dólares a una persona a cambio de no capturarle bajo la figura del régimen de excepción. Según la acusación, el agente llegó a la casa de la víctima para exigirle el dinero. El afectado le dijo que solo poseía 450 dólares en ese momento, por lo que el agente tomó el dinero y exigió el resto de la extorsión en los siguientes días. La víctima dio aviso a las autoridades y el agente fue capturado el pasado 2 de agosto en La Libertad. Carlos Daniel González Elías y el similagro Elías Díaz fueron capturados acusados de haber agredido a un vigilante del hospital psiquiátrico en Soyapango. La Policía Nacional Civil informó que la pareja fue capturada el miércoles por los delitos de desórdenes públicos, lesiones y resistencia. En el video compartido en redes sociales por la institución policial, se observa cómo la pareja insulta y golpea al custodio, a quien le exigen la devolución de un celular. La Fiscalía General de la República presentó el dictamen de acusación contra Esther Leonor Pineda de Orellana, acusada de quitarle la vida a su hija el pasado 10 de enero en la urbanización Popotlán 1 de Apopa. De acuerdo a las investigaciones, la imputada maltrató y agredió a la niña desde que era una recién nacida. Pineda es procesada por los delitos de homicidio agravado y en su calidad de cómplice necesario, en violación, en menor o incapaz, agravada y continuada. La acusada fue capturada el 11 de enero de este año. Un día antes, en horas de la noche, la policía encontró a la niña apuñalada en su casa en la colonia Popotlán. Luego de que la abuela les alertara de que su hija le había llamado para decirle que su nieta había muerto por ingesta alimenticia. José Adelmo Trujillo Estrada fue detenido por conducción peligrosa luego de provocar un accidente de tránsito sobre el kilómetro 16 y medio de la carretera a Los Chorros durante la noche del jueves 17 de agosto. Trujillo conducía un pick-up e impactó contra la parte trasera de una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas 132, la cual trasladaba a un adulta mayor hacia un centro asistencial. El conductor fue sometido a una prueba de alcotés que dio como resultado 0.234 milígramos por decilitro de alcohol en aliento, por lo que fue detenido en ese momento por la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos la próxima semana.